Ay, mami, dame de eso, de eso, ay Ay, mami, dame de eso, de eso, de eso Ay, poni, caigo preso Mami, es que yo quiero de eso Quiero sacarte ese queso Y de que sale menos me hable de eso Yo no ando en gente Por ná', baby, no me treso Que solo por un par de besos, que no se me quille por eso Ay, de eso, de eso, mami, dame de eso, de eso Ay, de eso, de eso, mami, dame de eso, de eso Ay, de eso, de eso, mami, dame de eso, de eso Ay, de eso, de eso, mami, dame de eso, de eso Ay, de eso, de eso, mami, dame de eso, de eso Ay, de eso, de eso, mami, dame de eso, de eso Ay, baby, de los toques, que conmigo no recuerdas nada Yo sé que el gato es de un cuero y que te eche uno de volada Dígame chulata, dime si está madrugada Pasó una chica y yo está lavada Pa' que nos vayamos derrotadas Ay, quiero enamorarme, pero la maldad no se acaba Pero la maldad no se acaba Pero la maldad no se acaba Ay, mami, dame de eso, de eso Mami, dame de eso, de eso De eso, de eso Mami, dame de eso, de eso Ay, de eso, de eso Mami, dame de eso, de eso Ay, de eso, de eso Mami, dame de eso Ay, por ti caigo preso Mami, es que yo quiero de eso Quiero sacarte ese queso Y de casarme no me hables de eso Que yo no ando en gente Por nada, baby, no me trezo Que solo fue un par de besos Que no se me quille por eso Mami, dame de eso, de eso Mami, dame de eso, de eso De eso, de eso Mami, dame de eso, de eso De eso, de eso Mami, dame de eso, de eso De eso, de eso Mami, dame de eso Ay, este es lo mío, el cc, ese mimo Ay, ay, ese mimo Ay, 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 el que canta, pero tú Tú, 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 sé, cue, 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 cue Pero macho, récord Así que, qué, qué, qué